Me encuentro con el capitán de Puerto de Talcahuano, Juan Pablo Leiva, para preguntarle justamente qué antecedentes se tiene con respecto a este sismo, qué es lo que se descarta para que la gente también pueda sentirse un poco más segura. Muy buenas tardes, capitán. Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros recibimos la información a través del Sistema Nacional de Alerta de Mariamotos que formalmente el Choa descarta cualquier amenaza de tsunami para las costas de Chile. Claro, entonces estaría ya todo mucho más tranquilo. No hay algún peligro de que la gente tenga que evacuar algún sector de la costa de nuestro país. No habría esa alerta. Por lo menos en lo que respecta a la Academia de Puerto de Talcahuano, en la jurisdicción de Talcahuano, no hay ninguna amenaza de tsunami en este minuto. Claro, nosotros estábamos... Bueno, no hay amenaza de tsunami, entonces... Sí, lo recalcamos. Francisco, ya lo decía el capitán, pero nosotros estábamos mostrando también un poco el mar. En este momento hay una marejada con alta intensidad, ha ido en aumento estas últimas jornadas. Ayer tuvimos tres sismos también acá que se sintieron en nuestra zona, qué antecedentes se tiene con respecto al comportamiento directamente del mar. Bueno, lo que tenemos en este minuto, hay un cambio obviamente de la componente del viento. Podemos ver que el viento viene desde el norte, evidentemente en el sector de acá, de la isla Rocuando, donde nos encontramos ubicados, la bahía de Concepción, al estar abierta al norte, queda susceptible, obviamente, al viento que viene desde acá y el ha marejado. Por eso también en este minuto tenemos menos playa que en condiciones normales que cuando tenemos viento, por ejemplo, del hueste. ¿Es parte de las condiciones climáticas que se dan de vez en cuando?